Bueno Mocosmos, ¿cómo estamos? Mr. Moda del alma Bueno, claro Volvemos a la serie que la está rompiendo En mi urbanización ¿Sabían que el Mr. Carlos está rehaciendo de nuevo La guía de Calamity? Sí, lo publicó ¿Verdad? No puedo esperar hasta 2027 Para que vuelva a ser el chiste de que el abismo es como un obro ¿Tiene capas? Tiene capas Tiene capas No way, entrada al laboratorio Hotland No way Me encanta el contrato de que le das así Uuuu Espérate, de aquí todavía no me puedo ir a donde vive Undyne, ¿no? Sí puedes ¿Y dónde vive? ¿Ya empezaste a stream? Claro Ah, acá, 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 regresa No way Es ambicio Ambiciole, ambiciole Qué grande ambicio Ambiciole, ambiciole Dale ambicio, tienes que leer a tu personaje Doblaje Ambicio, realmente ambicio Doblaje es el cobo Doblaje en vivo Doblaje hecho en Chile Por AE Entertainment Esperen que no viene a... Esperen, estoy compartiendo, estoy compartiendo la pantalla Estoy compartiendo la pantalla Es que ruta estamos Streamar tienes que cambiar la categoria Pucha, pero yo le puse Undertale on Cha de su No le guardar ¿Cómo hacer el tutorial? Sí le guardé Gracias, Matt Estamos en la ruta pacifista Ahorita mismo ¿Cómo se lee? Tienes que ver las letras y pronunciarlas Creo que así se leía Espérate, así se leía Yo estaba leyendo mal todo este rato Que los pronunciabas y después los veía Sí, man, por eso estaba no tan mal A decir verdad, no importa Me encantó montar Me encanta montar en mi bote ¿Tendirías a mí? Alguien me recuerda que comando era para cambiar descripción o juego Acá, mira, Waterfall Tiene que ir a Waterfall, ¿no? O Snowdy era A ver, ¿dónde crees que vive el pez? No, ya lo cambié Gracias, ya lo cambié No sé dónde vive ¿Dónde vive Untaim? Waterfall ¿Te imaginas a Maud jugando Undertale Yellow? ¿Te imaginas a Maud? A ver, si terminamos Undertale No sé cómo bailar Undertale Yellow Pero lo podría poner en la votación ¿Dónde fue el teléfono? No tengo ni idea que haya un Yellow igual Pero bueno Bailar en un bote es peligroso Pero buen ejercicio ¿Qué? 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 Como le bailaron Danzakudurra al Vale En el Agony Ya, pero ¿por qué Sore no presume la sub que le di? Ya, pero ¿por qué Sore no presume la sub que le di? Dice el Tunder Es una precuela fanmade que estuvo 8 años en desarrollo de lucha Toma Ahí es por la sub que le di Chuta ¿Y dónde vive Undine? Sí Viviendo En Rengo En una casa Vive en la cárcel ¿Es la moderna? ¿Fuera antes de comprarse la libreta o no? ¿La qué? La libreta Parece que sí Acá vive Está cerrado No ¿Dónde vive? Ced ¿Dónde tú? Tú le apostaste a los caracoles ¿Cierto? ¡Oh, acá! Alguna vez La otra casa El humano ha llegado Perdí ¡El humano ha llegado! ¿Cómo le decíamos la voz a Choppi? ¿Al cabezón? ¡Misor! ¡Sí! Ah, sí El otro El otro Pero yo no Pero yo no Pero Choppi Ya no me parece Choppi, ¿verdad? ¿Listo para pasar el rato con Undine? Tengo un plan Para que os hagáis Que son muy amigos ¿Pasa el rato? Sí Vale, le queda detrás de mí Con entendientes Lo que sabes Le encantan Hola Papyrus Preparada para un asentimiento 1-1 Extra privado No No Pero 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 El papá y los amigos No pueden ¿Qué cosa? Con el Con el Skype ¿Cómo va todo? ¿Me has escuchado gritar? ¿Sí? Ya Supondré que es un LOL ¿Por qué entre los dos? ¿Corto stream eso sí? Oveor 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 L Mi amigo Te ha traído un regalo Por cuenta propia Está emocionado el papyrus No Lo pondré con los otros No Maltros Tengo que ir al baño Divertidos ¿Qué? A volar va Abby He venido a restaurarme tu historia por la cara Bombillarme aún más ¿Dónde estuvieron los nuchakus toda mi vida? ¿Entonces a qué has venido? Espera ya lo pillo Dice ¿Crees que voy a tener ¿Crees que voy a ser tu amiga? Contigo ¿Nunca lo tengo que responder acá? Sí ¿Nunca te llega el conozón? A volar Abby ¿A volar Abby? ¿Por qué iría que decidiera ser tu amigo? Me habrías invitado Ya te había dado una paliza Eres amigo de los sueños Y esperanza de todo el mundo Nunca seré tu amiga Perfecto ¡Lárgate de aquí! El weón de Atlas Tope que pena Este weón era como la definición de Sunfer Espera un segundo Y voló Atrás de este imbécil Podría ser una amiga de un deviracho como tú en cualquier momento Se lo mostraré Ahora eres mi amigo ¿Ves? Ruedan crédito Los mejores amigos Voy a hacer que me quieras tanto Que no serás capaz de pensar en nadie más ¡Ah la bestia! Ah bueno Es la venganza Es mi venganza Spanky ¿Por qué no te sientas? Escapa por la ventana épicamente Normalmente clava el aterrizaje A ver acá Una vez El amigo De Alphys Vino Todo lo que hizo fue tumbarse de manera seductora en el piano Y tomar uvas No me cae muy bien que digamos Pero admiro su estilo de vida Yo pensé que iba a dejar tocar el piano como en la cueva ¿Te sientas? No, todavía no Quiero 8 Los humanos apestan Pero su historia es algo genial Un ejemplo Esta espada gigante Históricamente los humanos usaban espadas hasta 10 veces de su tamaño ¿Verdad? 10 veces de su tamaño No sé Pero la espada larga sé que medía como Como metro ochenta La espada larga tipo ¿Te recuerda que la referencia que tienen de los humanos Es de la De Alphys Y Alphys ve manga Y todo anime Si fuera falso Es como es que tenía la escala de esto Es que Dile que sí Dice el Tunder Lo sabía La primera vez que lo vi Así que Alphys y yo nos tuvimos esta espada gigante juntas Y al servidor de todos los detalles Es lista Tunder es el Tunder Es verdad Tunder es canónicamente algo Es una Tunder Es un de vera calienta Un de vera calienta el medio invento del mundo Es un cajón de cubiertos Tiene de darles cucharas, cuchillos Espaditas Hachas, lanzas Nunchakus Es el horno de la mejor de la línea blanca de NTT Pero sabes Por más que avance la tecnología Nada supera la comida que hacer a cocinada con fuego amigo El fregadero y una taza de té con forma de pez Quiere decir A mi habitación Pues te aguantas No se permiten cerebritos Bueno, tal vez algunos cerebritos Y ahora sí vamos a progresar ¿Qué es posible? Es genial tenerte aquí ¿Por qué no te sientas en la mesa? La cara Progresar ¿Cómoodo? Iré por algo de beber Todo puesta ¿Qué te apetece? Pol ¿Sabes que literalmente Oye, la tarde me compré No te levantes Eres el invitado Siéntate y relájate No hay ¿Por qué no te enseñas lo que quieres? Literalmente como el Goku del meme Que te mira como enojado Refresco Líquido viscoso Desde el otro lado de mi pieza Ah Caja Estos son hitos que luego puedo usar ¿Eh? Estos son hitos que luego puedo usar Azúcar va con el té Ah, puedo agarrar azúcar a secas Nomás diabético Refresco Ríquido Disculpa Chocolate caliente Cilindro Caja de té La opción correcta Yo digo de dispararle a ella Un Ah, se me deja Estoy muy tentado Por mi instinto estupidez de darle Dale Dale No me acuerdo que pasaba Mirando a los té Ah No me dejó Ya puedo seleccionar la espada ¿Puedo seleccionar la espada? Espada Busca tu herida Cree Venga Debe a darte tu ración de espadas Si no fueras mi querido invitado ¿Y lo puedo tirar para abajo? Ah, no, no Ya no puedo El refri El refri ¿La nevera? ¿Quieres que tuviera la nevera entera? No Que hace Vania jugando Brawl Que hace Vania jugando Brawl Yo también quiero jugar Brawl Pero no puedo Mi celular pasa Agarrándolo No lo No lo No lo No lo No lo Ya vamos a agarrar el Vamos a agarrar el El chocolate Oh ¿Quieres chocolate caliente? Espera Espera Me acabo de acordar Que ese envase está vacío Deja de Dejé de comprar La Inca Cola A algo se le pasaba A Asgore no se le paraban De atascar malvoresgos en la barba Ay no Es azúcar es para el té O para darte una taza de azúcar Que te parezca la mejor Mujer de los helados Es verdad Es encafera Son sus canciones de helado El Preludio de la destrucción ¿Es algo de eso? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué? Eso pensaba Oh Refresco De hecho Aunque lo has señalado No pareces feliz No pasa nada Yo también quiero que refresco De asco Te pudre los dientes Te pudre la mente Puede tu espíritu de lucha ¿Eh? ¿Que por qué lo tengo? Te ¿Eh? Marchando Sí, era la opción correcta No puede ser Efectivamente Puedo moverla La incacola Vale, ya está Aquí tienes Cuidado, está caliente Está tan caliente Le das un sobrate Me encanta la mesa rota ¿Verdad? Está rota, es verdad Están atentos Bueno, ¿verdad? ¿Quieren que comparta Toda la pantalla? Cosa que pueden escuchar Los mensajes del chat O sea, el chat como escribe Dale, dale ¿Quién dijo que está rota? Ah, ¿verdad? Que eso Que el chat se escucha Sí, sí, sí Es que lo he puesto Para que sea más dinámico El stream Tipo, para que nunca se quede callado Si ustedes escriben Sí Yo tenía el chat abierto ahí Así que sí Lo estoy leyendo Los despido Guajaja Ahora, en teoría Se está viendo toda la pantalla ¿Verdad? Se está viendo el OBS Todo Efectivamente 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 Nada, excepto lo mejor Es que eso es mejor Porque en el stream Ya queda más bonito Que se lea el chat Y en los videos Y en los videos Queda mejor ¿Verdad? Oye, ¿sabes? Es algo extraño Que hayas elegido Ese té Té de flor dorada Están vendiendo Nazarine Prime Por ciento Cuenta y cinco Ese es el tipo Favorito de Asgore No me va a salir Más caro que el negro De hecho Ahora que lo pienso Me recuerdas un poco A él ¿Por qué? Los dos sois unos Lojuchos Hasta creo que Las tres de la mañana Más o menos ¿Sabes? De cría Era muy irracible No sé qué es irracible Una vez para demostrar Que era fuerte Intenté luchar con Asgore Me marcó el intentarlo Desde que me tuve que quedar A buscar a un necros No pude darle Ni un solo golpe Y luego Que es peor Todo el tiempo Se negó a contraatacar Me sentí muy humillada Después Se disculpó Y dijo algo absurdo Perdona ¿Quieres Saber cómo derrotarme? Dije que sí Y desde ese entonces Me entrenó Un día Durante las prácticas Por fin lo derribé Me sentí mal Pero a él Se mostró radiante No había visto A nadie orgulloso De que le pateé En el trasero En fin En resumen Continúo entrenándome Ahora soy la líder De la guardia real Así que ahora soy yo La que entrenan Los pardillos Como papayrus Siento sincera No sé si Puedo dejar que papayrus Entre en la guardia real No No van a dejar que papayrus Sea un guardia real Fíjense que mola Sus huevos Puchita Ah no Espérate no tiene No le digas que he dicho eso Es que Bueno Quiero decir No es que sea débil El chico es de los más fuerte Es solo que Él es Demasiado bueno E inocente Es decir Mira se suponía que Debe doctorarte Y en su lugar Acaba de Acabado haciendo Tu amigo Nunca podría Enviar a la batalla Acabaría Hecho triste Lo que sabes Que lo maté en otra ruta temporal En la línea En la línea Temporal Anterior Una moneda Decidió Su vida Literal En parte Es por eso Que empecé a enseñar Enseñar a cocinar Sabes Ah el tallarín Tal vez tenga otra Cosa que hacer Con su vida Me spoileaste El video Pero tú He hablado Por mucho tiempo Se te ha acabado El té Te traeré Más Lo peor Es que Luego En la ruta Normal O sea En esta Donde Obviamente Papá Está vivo Me dijeron Que Que no había Forma De que me mate O sea Si me mataba No me moría Como tal Si Si te mata Te acaba La batalla Y te manda A la casa Se suponía Que le tocaba Ahora mismo Y si Él no está aquí Para tenerla Tendrás que tenerla Por él De hecho De hecho Te perdono Sí Man Es que Papá Es un pan De Dios Que la cocina Lo que significa Que si te doy Su clase Será más cercana De lo que Podríamos imaginar Papirus es el único Personaje Que no te puede matar Ya Y justamente Sería en el costo De que Tuvimos que matarlo Empecemos con la salsa Empecemos con la salsa Sin brazos Ni piernas No hay corte El vegetal Representa A su enemigo Vamos Muchas gracias Con tus puños ¿Cómo vas a quitarlos? Con fuerza Débilmente Con fuerza ¿No? Has metido Con todas tus fuerzas Derribas un tomate Nuestros corazones Se oen Con todo Pensé que el tomate Y la banana Eran fruta Solo veo un vegetal De hecho El tomate No es una fruta Es una valla Le echaremos A Zomboll Después Omega Pero por ahora Tengo que añadir Los tallarines Los tallarines Caceros Son los mejores Estoy de España De España Pero Acá tú me decís Tallarines De hecho Momento 26 años De mi vida engañado ¿Qué tú me decís Fideo? Basta Que para nada También se puede decir así ¿Qué? 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 Pero los tallarines Verdes Qué rico Ponerle piña a la pizza Se pueden ir a la Redacted Espinaca Espinaca y queso La mejor combinación ¿Cómo se habla de la cuestión De la salsa verde? Entonces Los que normalizan Ponerle piña a la pizza Se pueden ir a la Redacted Tallaron rojo Con one kind Y verde Con queso Parmesano Y okopa Uff Y tallaron rojo Con okopa Pucha el thunder Cómo da hambre Son los más baratos Pónlos en la olla ¿Cómo los pondrás? Con firmeza Con cuidado Lo tiras en la olla Tan fuerte Como puedes Incluyendo la caja Llego contra el fondo Vacío Así me gusta De acuerdo Ahora toca remover la pasta Al pecho ¿Qué es esto? Por ahí en la general Cuanto más removes No Espérate Mejor Lo voy a pasar Lo voy a pasar Mi falta ¿Qué pasó? Amigo Es muy Es la mierda Que es Lo voy a pasar Lo voy a pasar El spoiler Porque es algo Es de BMW Pero Ahora falta el último paso Subir la temperatura Deja que el fogón Simbolice tu pasión Deja que tus sueños Y esperanzas Se vuelvan fogos artificiales No te contengas Mantén pulsada A la derecha No No te arquees Esa hueá ¿Viste? 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 Sudamérica En verano Momento Yo me pregunto ¿Qué clase De enfermo Culeado Se le ocurrió Que hacer Esa hueá En fin En lugar Rata Tui Quemaron Quemamos Toda la casa ¿Qué toca ahora? ¿Álbum de recortes Por ser una amistad? Oh ¿A quién engaño? Le pifo mucho, ¿verdad? No puedo obligarte A caerte bien, humano Hay gente que no se lleva Bien y punto Y si es como te sientes Lo entiendo Y si no podemos ser amigos No pasa nada Porque si no somos amigos Significa que puedo Destruirte Sin arrepentimientos Papayros Decido derrotar A Miquel Se está en ruinas Incluso he fracasado Para ganar tu amistad Se acabó Yo no me importa Que seas mi invitado Una última revancha Todo en parte ¡Eh! Pero va a ser Combate de veritas No como el de Papayros Es de que manera De recuperar Mi orgullo perdido Que le haya aumentado La velocidad Y el pie de la canción Se me hace muy chistoso Coindente ¡Oh! Pues no No tiene sentido luchar Dale un potazo Ataque falso ¿Pretendes a lanzarte con un D con todas tus fuerzas? ¡Uno! ¡Oh my god! ¡Uno! ¿Qué? Mejor que puedes hacer Incluso atacando con toda tu fuerza No puedes intentar lastimarme ¿Sabes qué? Yo tampoco quiero lastimarte Al principio de Yaba Es el numerito tuyo Tal Tan edu... Edulcorado ¡Dios! ¿Qué crees? ¿Esa expresión es esa? La manera en que me acabas de golpearme Me acordó de alguien Que... ¿Vos a tener otro mocoso? ¿O se refería a... A Papyrus? Ahora sé que no solo eres un perdedor del hecho Tiene corte de leche Bien a la... A la... A esta... La onda Eres un perdedor del hecho Con un gran corazón ¡Bueno! No hay peores Sí Hay peores de hecho Me parece que Asgur y tú Estáis destinados a luchar Pero conociéndolo Para la vida no quiere hacerlo Habla con él Eso es de que podrás conversar Y te voy a ir a casa Algún día Algún humano malo Caerá aquí abajo ¿Eres cura bata en el hocico? Sí Mándenlo 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 en la esquina Por 60 segundos Gracias ¿Se puede? Sí, se puede Se puede aislar por 60 segundos Sí Vale la pena No, 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 no No, no, no No, no 60 segundos Nos vemos Razón Póna A ver Póna la razón Razón De verdad De verdad Te respeto Y tomaré su alma En lugar de la tuya Tiene sentido, ¿no? Ya estamos Ser fan del T-Mash Razón por Sigma Y si llegas A las terminadas Tomaré las armas humanas Cruceré la barrera Y tumbaré a palos ¿Nigeria? La sangre no es casi nada Jaja, mi hermano En verdad Crecí que iba a decir Nick ¿Qué viola a él? Bueno, no lo hemos pasado bien, eh Tendremos que quedar otra vez Pero en otra parte, supongo No Si lo voy a decir, amigo Lo van a dar al lobby Supongo que pasaría 60 segundos igual, eh Vuelven un rato Sí, sí Así que Si me necesitas Pásate por Snowway, ¿vale? Ah, nice Y decirme algo Pobre la casita de Undine Está llorando ¿Qué por qué? Danle un toque de papel Sí, porque luego los tengo que ir a ver Me parece Tengo curiosidad En qué momento me va a salir Flowey ¿Flowey? ¿La Flowey? Sí Bueno, pues hasta luego Piltra... Pucha Mira la casa de Undine Ganó más 5 en camuflaje Creo que como la mataste Creo que no sale Hasta los puntos obligatorios No la maté Pero si en la ruta anterior Ah, en la ruta anterior, sí Por eso En la ruta anterior, sí Oye, pero ya le pagaron el one a Temi Todavía, todavía Tenemos que llegar a la parte Donde se pueda hacer el list Sí, sí, tenés que hacerlo Tenés que hacerlo Tener talento en el Pixar Para hacer un juego Ah, Snowdin Pero bueno Pero es que está chistoso Es que no es que no sea feo El que me vea lo contrario Es que está bonito Y aparte está chistoso Es como que tiene su propia esencia Sí, es tener esencia Está bien Con razón Tablos tiene esencia Está chistoso Gente, ¿sabían que el general Tablos se redimió? Sí, sí, sí ¿Es parte de redención? ¿Muto? ¿Qué gana el general? ¿Qué hizo Tablos esta vez? Nada Está redimiendo Está haciendo buena gente ¿Qué hizo? Nada Sí ¿Es normal? ¿Puedo acertar a Toyotaro? ¿Qué grande Tablos? Eh ¿Por qué? ¿Y volvió? Snowdin ¿Tengo que ir a Snowdin? ¿Por qué tengo que ir a Snowdin? ¿Por qué no irías a Snowdin? ¿Por qué no? ¿Dónde te dijo que te va a ir ahí? Ah Ah, ya, voy, voy, voy Hola, Play Hola, Play ¿Por qué era Falta que había salido de la historia? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es verdad, yo pensé que había vuelto Falta ¡Ula, Zora! ¡Vuelve, por favor! ¡Ula, por favor! ¡Se va a bajar volúmena! ¡Ja, ja, 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 ja! A Froy que se le escucha re fuerte Ahora sí Sí, yo también Por favor, lo voy a bajar al 2% No nada Pensé que ya habías pasado Hotland A ver A ver, Froy Sigue hablando Para regularte ¡No, no, no! ¡No llenes! Me deja irme con... Con un time Me lo traigo ¡No, no, no, no! Mira, por hacer eso Lo voy a dejar al 1% ¿Tanto? Me, 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 mentira Le dejé a... Multiplíquelo por 100 ¿3? ¿Cómo vas? Estoy buscando donde chat a Undain A la derecha A la derecha Ah, ya terminó la... ¿El esto? Mhmm El hangout, sí Bueno, luego en la encuesta Colocamos los juegos que faltan Y el Undertale Yellow Pero si ganó a Undertale Yellow Pues eso Ya, pero ¿y el Terran Capitulo 2? ¿Pero el Terran Capitulo 2 Yo lo streameé? No Pues no sé Yo no me entero ¿Qué cosa? ¿Sí lo streameé? Creo ¿No es que eres tú? ¿Viste el Terran? Menos mal que realmente Como tal No necesité jugarte Sí ¿El Undertale como tal? Oye, ¿qué pil trafa? ¿Qué pasa? Ah... Es como que medio... ¿Cómo soportas este frío? Es como que medio... Inestable tu internet ¿No? Pasa de 5.000 A 2.000 A 2.000 Luego bajó a 2.000 Es que es el de subida El de bajada es bastante estable El de subida es medio inestable Eh, yo tengo... No tengo piel ¿Lo seguí teniendo el 6.000? No, lo bajé a 4.000 Porque si no se... Iba peor Se ve que para el stream no vale Pero para subir archivos sí O sea, los 200 megas de subida ¿Qué no te estás haciendo? La pacifista ¿Y por qué no? 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 Y si iba a morir Metatón Pero por ruleta no pasó O sea, porque Metatón Es porque el chiste es de que si me matan Tengo que volver a tirar la ruleta Y como Metatón me morí como 3 veces Porque odio la grasa Igual tienen los directos ahí Son cortitos He ido cortando el directo Porque cada fe jefe Así que lo tienes ahí Yo me he visto como 10 streamers jugar a un nerdy mode No, pero me refiero de Por si quieres ir a ver las peleas nomás Está separado por voces En el canal de directos Está separado por voces Porque odio a la grasa Si no tienes estómago No, pero tengo criterio De tanto veníamos despegarlos de los factos ¿A dónde tan basado papá? ¿A dónde tan basado? Me alegra mucho que tú y Undain sean amigos Amos peares juntos como en la pasta quemada O sea, ¿ahora qué tengo que hacer acá? Como la pasta Ahora ya no le dicen los tallarines Le dicen la pasta No, realmente nada Ah, o sea que tengo que pasarme una parte De Hotline Miami Ok Sí Chuta La pasta Ay, Miami No, oye, es Rocky la roca Si llamas a Papayros Delante de Papayros Pues algo A ver Son cosas que realmente ya he probado ella Estoy seguro No, yo no he jugado a Undertale ¿Por qué? Porque ya lo había visto ¿Y por qué no lo he jugado entonces? A ver, yo también me vi todo Undertale Tipo a los... ¿Qué van a ser Undertale? Pero lo estáis jugando Claro, ahora lo estoy jugando Yo me lo intenté jugar No, tú no, tú no, tú no, tú no Tú no Tú no No, tú no No estás pasando No 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 Vamos Gatibarco Corre más rápido Se puede que sea broma A veces Sí, sí, sí A veces Sé que a veces no es broma Pero sé que a veces me lo busco Entonces no tengo problema Por ahora, por ahora no Creo Vamos, llegamos Creo A menos que no quieras que sea Personas que toquen más de un botón al jugar ¿Qué te dijo? No Me hicieron acordar que una vez El año pasado Cuando salió una nueva visual Que se hizo súper popular rápidamente Tenía la cualidad de que podías mover la cámara Y la comunidad de la visual Estaba como Espera, ¿puedes mover la cámara aquí? Y se volvió No como en Dangan Que parece que sí se puede Pero no se puede No, no Un tweet que decía Sí Como prácticamente En cualquier juego actual Claro Para mí el estándar Es que sí se pueda mover la cámara Y no por los juegos normales Y no porque La primer novela Como tal que jugué O sea, no sé si No sé si Danganronpa cuenta Como novela Pero es la primera que jugué De ese estilo Entonces para mí es como Ah, qué chévere Que este tipo de juegos Sean así Que te mueves Y vas hablando con la gente Y luego me puse a jugar Cualquier otra guarda igual Y es Un powerpoint Es que ten en cuenta Que Dangan Es de las pocas Visualables triple A Que existen Madre mía Willy Un poco visual Visual no El Kiki Pero hazle doblaje En modo que yo estoy Harto de escuchar así Vozosa Es que es de noche No puedo hacer mucho ¿Qué parece? ¿Es por aquí tan pronto? No, ya me arruiné 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 Froid es bueno Le bajamos más el volumen A Froid Para que no salga En el stream Froid es bueno Para sacar vergüenza Ya no la he arruinado Dale Froid Haz que cosa Tengo que bajarle un poquito A todos en general Tengo que bajarle a todos en general Recuerden Yo siempre Siempre tuve la razón Tiene que bajarle a Froid ¿Verdad? No, Chava Apenas estoy vestida Apenas estoy vestida Estás hablando como Esa es la voz de Chompy No se la quites La voz de Chompy era así Es como una voz así Bien basada ¿Sabes qué? No me acordaba de Chompy Hasta que empezaron a hacer la voz Maldito Chompy Hay un Creo que aquí le retitió algo De alguien que le sale igualito A la voz en Twitter Lo puso Suena doctora Arfi Suena científica real de Asgore Menos malo Tengo bajo a Froid Porca llena Froid No, yo de verdad De verdad estoy Mira lo que podemos hacer Es que cada uno lea Con su voz normal Cosa de que así Se escucha diferente Mira Tal vez algún tiempo Venga No, una voz así Bien basada Dale Dorian Tú lea a Alfie Es que tu voz le pega Mi voz le pega A Alfie A las que tú me contaban Estoy viendo Que mi voz le pega A un Único Dinosaurio No, es porque Se llama chistoso Dale, dale Habla, habla Amigos Amigos En primera No En segunda Eso fue un insulto Para mí No Pero lo decía Por el hecho De que no tenga Nada que ver la voz ¿Sabes? Ah bueno Así de como De hecho Desde que saliste De las ruinas Así, ¿no? Estaba observando Tu viaje a través De mi consola Estaba viendo Ahí la playa Sí, literal Tus amistades Todo Está viendo Al principio De detenerte Pero Medio plaza Ver a alguien A través de una pantalla Hace que le pides cariño Amigos Literalmente Describió A los fans Las Visual Nobles No, yo Yo creo que Cuando leí este diálogo Dije que esto es La descripción De las relaciones Parasociales Literal Literalmente Estoy viendo Una prima Ya ¿Es verdad? Así que Ahora quiero ayudarte Con mi conocimiento Puedo guiarte fácilmente A través de La Tierra Hot Sí Sería un camino directo A mi casillas Gord No hay problema Se murió La cosa Es que Hay un pequeño Problemilla Uy, qué problemilla Hace mucho tiempo Construí un robot Llamado Butatón Es bien puto ¿No? La de Alkina Era que fue Un nuevo entrenamiento No debes saber Eso Uy, ya sabes Como si fuese Una estrella De todas formas Hace poco Decidí hacerlo Más útil Ajá Ya sabes Ya sabes Unos cuantos ajustes Pequeños Aquí y allá Como por ejemplo Funciones De combate Contra humanos Por supuesto Cuando vi Que venías Decidí inmediatamente Que tenía que eliminar Esas funciones Por desgracia Puede que haya cometido Un pequeñísimo error Y Ahora es una máquina Asesina Imparable Sedienta De No iba a decir Sediente de sangre Pero En Si En Mi voz No tiene nada que ver Así En Mi voz No tiene nada que ver Pero Si tenemos suerte No nos toparemos Cuanto ¿Y a quién le hace La voz a Meta Tom? Por ahí No Por favor Teniendo en cuenta Que Dorian Acaba de decir Puto Tom Pues Ya No ¿Por qué? ¿Por qué? Amigo Yo lo dije Pero tú la firmaste Yo ahí no tengo nada que ver ¿Qué se fue? ¿Se fue Freud? No Sigue ¿Estás diciendo que Serio es un problema? ¿Se fue Sora? Ah no ¿Se fue? La multicuenta Sora yo creo Ah la multicuenta ¿Has oído algo? Sed, sed, sed ¿No? ¿Has oído algo? Sed, sed ¿Has oído algo? Oh no ¿Pero a quién le va a hacer la voz? No viene No viene Freud ¿Qué hacemos? Yo digo Ambicio Oh no Oh no 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 Oye No 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 Estoy seguro Que eran 60 segundos Sí Para mí que no se quiere reconectar Escríbele No 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 puede No puede No puede Enviar mensaje En este grupo ¿Cómo? Pero Es la primera opción ¿Eh? Que son 60 segundos Por eso Por eso Por eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién dice Lossi? Lossi Dale, dale Zora Confía en ti Hola ¿Qué fue? ¿Tú puedes leer Zora? Yo sí Puedo leer ¿Qué leo? Lea, lea, lea Lea el de Metaton El de Metaton Oh sí Ah, Metaton El bat Necesito que lo leen con el What? Ey, estoy muy bien ¿Qué es por eso con el bat? ¿Qué es con el bat? Dale, dale, dale Ya, que alguien le escribe A tú Un de romandos Quien sea Quien escribe rápido Que no sea yo Pero va a tardar Un va Sí, pero el delay va a tardar Ya fue ¿Quién lo escribe? Bienvenidos bellezas Bienvenidos bellezas Intentando de De poner a A Walton Y de poner a Una forma de decirlo Lo malo que con el delay Va a estar medio yuca Al concurso de hoy Con otra Y diría que alguien de aquí Lo escriba mejor, ¿eh? Porque si no Yo, 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 yo Yo hago Yo hago la voz de Betatama Mejor ¿Qué murió? Se trató bien como el Dale, setle tú Setlelele 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 Métalo Oh, chicos Creo que este va a ser un cancho Demo de un gran aplauso A nuestro maravilloso concursante No hay problema No hay problema Es muy sencillo Solo hay una regla Responde correctamente O muere O muere Ahí, ahí estoy Yo, pero no nos ataca Este gilipollas No me acuerdo Qué grande, Dorian Tengo que gritar No me acuerdo Tengo que gritar Y creo que en contra De las reglas Empecemos Con una facilita Ajá Cuál es el primero Como que Piedad, ¿no? Piedad Me fregó Me mató la mitad De la vida No, no, no Lo hiciste en la antigüedad No me acuerdo Fue hace meses Literal No le digas nada No le digas nada Dale, dale Yo no voy a decirme Aquí tienes Tu fabuloso premio No le voy a decir No, güey No le voy a decir Para nada Eh Para nada El nuevo rey El nuevo rey extreñor Fue el pudito Oye Seguí nuevo Oh Que concurso Continua Solo se admiten Respuesta Incorrecto Sí, sí, sí Vamos a hablar de ti Hablemos de mí Si sabes Mou Que alfis Te ayuda No Ah, sí, 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 sí Pero No, miren No, eso sí Sabía Me acordé De la primera Me acordé Me acordé Cuando me morí En la primera No 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 Se continúa El show debe continuar Aquí tienes otra Paz Este es buenísimo A ver Yo a mí Yo les voy a hacer las matemáticas Yo creo que es la D La B, la B, la B A la D, la D Este, viste Era la D Estoy en lo correcto Uy Es mi Mi persona No Cuentes Con la victoria Todavía A ver A ver De la verdad Hay que contarlas Ah, mucha Claro Cuentes Por el A ver Acá hay Shhh Hay que contarlas Otra Dos Tres Cuatro Hay que contar Hay que contar Hay que contar Vamos Como Veamos Como Vamos ¿A dónde? Uy Que botredete Sam 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 El concursillo Continúa Un concursillo Este sí Yo ¿Puedo responder Esta? No ¿Puedo hacer Isonigma? ¿De verdad Un fantasma? Claro que sí Claro que sí Claro que sí Ah, verdad Que aquí Simplemente Aumenta el tiempo Como van en el stream Anterior O sea Donde jugamos Esto Lo dejamos Llegar hasta Cuatro dígitos No, tres dígitos Tres Sí Lul El concurso Continúa Aquí hay una Simple ¿Qué tal De la palabra Meta Tan? La La sede Se mamó La sede Se mamó El concurso Continúa Ya Pero gente ¿Por qué Se extiende Se extiende Los mamús La artillería Pesada Ojo 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 Esa me la se hace Al lado del caracol En el cuarto capítulo Van todos a la play Y he comprado Al lado para todos Sus amigos Pero esa verde Del caracol Esa es una parte De favorita Del juego Me dice Que poderoso Sobre la amistad Alpiz 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 No estarás Ayudando por casualidad A nuestro concursante ¿Verdad? Tendrías que haberme lo visto Voy a formular una pregunta De la cual seguro Que sabes la respuesta Ahora puedo marcar Algo que no marqué En la anterior Porque creo que sé Cuál es Ahí está Y preguntaba Si Yo en la anterior En la anterior ruta En la anterior ruta Yo marqué No lo sé Ok Entonces ya sé Lo que pasa Si le das a No lo sé Ahora Pucha No sabía Cuál darle Acá Asgore Asgore Diría que La interesante Está entre un Dain Y Asgore El humano Es como De respuesta De Con Asgore Con Asgore No lo puedes causar No De hecho No avanza el tiempo Ya Encuesta Encuesta A ver Deberías saber Con las citas Que has tenido Encuesta 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 Alvaro Muni No me digas No Acaba Traba o fea Traba lindo O mujer fea Era Traba lindo Mujer fea No Así era ¿Tú? No Acabo No 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 A ver A ver Votación Típica Muchachos Ustedes Este Traba lindo O mujer fea Pero Ejemplo Votación Ahora sí Votaseado Votaseado Ahora se puede votar Te va a explotar la peña Votación Bien No Si contigo Te creo Mayn Pero en el comentario Votación Acabo de Votación Con R Votación No Votación Sí Tander Ya se puede votar Yo puedo votar Ah Yo puedo votar Falta nunca regresó Es verdad Falta nunca regresó ¿Qué le pasó a Falta? ¿Por qué no puedo votar por no lo sé? Ah porque en la anterior ruta votamos por no lo sé Por eso En la anterior ruta votamos por no lo sé Entonces Sí Ya Ya sabemos Por eso quería votar Yo iba a decir que la democracia no funcionaba Pero ya ves Que sí lo hace Está ganando asco No, 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 mamá No, no, mamá 50, 50 50, 50 No le entendí nada al Zora Yo tampoco No, 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 mamá No, no, mamá No, no, mamá Se lo escucho Que quedó Sensora Con 2 de volumen Literal Ya me acostumbré a eso Bueno, supongo No, 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 ya, pon Asgore Debo poner Asgore de frente A no ser que alguien voten El último segundo En el último segundo Último segundo Nada, ganó Asgore Asgore, Asgore Ah, es lo siguiente Capacidades brutales Dejó A continuación Ahí termina ¿Quién es? ¿Quién entró? Para impresionar al señor Para impresionar al señor Algo 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 ¿Qué suceso? So, ready Se le volvió ¿No me ves? Uy, se le volvió ¿Por qué? ¿Un minuto No me ves? O como Asgore Lo llama El señor Algo 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 ¿Quiere iniciar? No, tuve que esperar Con esos brazos tan fuertes Literalmente Tuve que esperar Una hora Creo Esa barba lustrosa Una hora No, no Como entiendo Como todos los que crean Almas Supondré No sé Muchísimas gracias Un hombre fundido Tienes que vayarte Y yo no dije Ya, esperé ¿Acaso se lo puede culpar De ahí? Bueno, bueno Bueno, bueno Como la doctora Alphys ayudan O la doctora Alphys lo llante El show Pierde toda la atención Dramática Así no se puede continuar Pero Pero Estas son las de Episodio Piloto A la próxima Más drama Más romance Más sangre Hasta la próxima Más cari ¿Dónde? ¿Y voló? No vivo Gile No, por favor Ya hablamos de esto Ya hablamos de esto No otra vez Dorian Dorian Es verdad Es verdad Es verdad Que yo interpreto A este maldito Dinosaurio De Parmiel Dinosaurio Bueno Eso ha sido interesante ¿Dinosaurio? ¿Y ser como suya? ¿Loc? ¿Y ya? ¿A ver qué tal? ¿Y ya? Había un ítem arriba No me acuerdo Espera, espera Pero espera De que te de mi número de teléfono Soy todo un pillo, ¿eh? Entonces Si necesitas ayuda Entonces la verdadera respuesta Era que se sentía traída por el humano O sea, no la respuesta correcta, creo ¿De dónde ha sacado ese teléfono? Es antiguísimo Una más preocupante soy que otra Ni siquiera puede enviar mensajes Ni siquiera tiene Whatsapp, ¿verdad? No viene con Whatsapp Espera un segundo Por favor Mira ahí voy, le instalo Linux ¡Linux! ¡Linux! Te lo he mejorado Te lo he mejorado Porque el Linux es mejor que Windows No, Alphys es usuario de Linux No, pero por eso Pero me da curiosidad ¿Cómo creer que funciona esa web? Puede enviar Telegram, guardar objetos Tiene un llavero Hasta estar registrado en la red social Número uno del subsuelo Ahora somos oficialmente amigos Jejejejejejeje Jejejejeje Jejejeje Conducto, yo, conducto, yo Conducto, yo, conducto Me voy al baño Mira la manera para tener amigos Ah, creo que acá no había nada Imagínate que acá no había nada Imagínate que acá no había nada Pero me tocó un personaje otaku Al menos consiguió Es una científica otaku Amigo, devuelvelo a mi pase para ser otro personaje No quiero ser otro otaku No te jodí Ah, no me jodiste Cagate Es una científica otaku obsesiva O sea, yo te elegí la voz porque tu voz no tiene nada que ver con Alphys El, 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 el personaje más fanfiction de, de todos A ver, ¿en qué trance? No, ¿no viste cómo habló de, de este Miu Miu? Alphys actualizó su estado A, tal vez, esa era mi línea Es un mensaje de texto Bueno, sé que es invencible Ya le preguntaré Luego Mi emoticono Uy, en esta parte Darian va a hablar mucho De momento voy llamando al humano XA guiarle Originalmente probé y pasó 0-0 Ya ¿Cómo te mazo? Chuta Chuta Bueno, es uno de... Es uno de... No me acuerdo que decía con él Animar ¿Qué rico? Sí, sí ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué me lo comí de frente, eh! ¡Oh, es verdad que tengo 10 de vida! Te vas a... Te vas a morir Me vas a morir, causa Me voy a morir, causa Te vas a morir, por... En el menú Fuera de Compatible Pero ya tienes... ¡A mío! ¡Pero tengo el punto de guardar al costado! Te acabo de... Mueve, mueve, mueve Te acabo de instalar Whatsapp en tu celular Ahí te puedes poner objetos, o sea... Cómete algo, ¿no? Pero... ¿Me puedo cubrir acá en el punto de guardar? Va por el check, huevo Va por el check, huevo Va por el check, huevo Me tengo los sneakers ¿Quieres tener los sneakers? ¿Pero tener los sneakers? ¿No puedes hablar con los guardiados? No, todavía no Ay Ahora sí, a ver Ya Quiero ver Ya fue quien le da la voz a los guardias Zora, Zora Dale, Zora Dale, Zora El guardia Ya ve, el otro lo hace por ahí cuando vuelva ¿El otro no habla? Zora 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 Ya soy el que no habla No entre mijo Hay humanos cerca Zora 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 No, me rehuso Me rehuso Falta rehuso de... Zora 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 Yo soy el que no habla Zora Zora Falta... Acuérdate como terminaba eso No, era verdad Ya, chao me voy Ya es demasiado tarde, chicos Ya no, ya no, ya no acepté el papel Que me va que esté a tocar chunguí, no hay Zora... Yo pensé que ya había pasado Que lo muerto todo Alpís actualizó su estado La llamaré de un momento a otro iedo Que된 buzz Tienen contrastes deena Oh no Dios, Dios, Dios No le disgusto el papel No No le muestren el Si el falta Y el tránsito El tránsito es el tránsito Me van a salir Los tránsito es el tránsito Porque hay un fucking avión De tránsito que es Es un avión Zundere Como el vale Un avión Zundere aparte Tipo, no consta Conocer un avión, un avión Zundere Encima Zundere Yo soy un estado, odio llamar por teléfono Quiero hacerlo, un montón de risa Que vencada No le toque a Ariel ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, este no sé cómo vencerlo Calentar Invitar Creo que yo lo que hacía Era calentarlo dos veces Porque eso se ahí te dejaba No sé si hay otra manera Ah, yo me acordé cómo se pasa este Calentar Ah, sí Recuerdo que cuando le daba la opción de calentar Me empezaba a laguera el celular Es que el efecto Y pone, ¿sí laggea en el celular? Sí, sí laggea mucho Socorro Tranquil chicos Regreso Y me curo No, me voy así todo el rato No, te queda, te queda tranquilo Yo pensé que era una bolera Estaba muy corta No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Aunque yo si estuviera jugando así tipo por mi cuenta así Uy, me llevo la sartén Sk, K, F, K, S, K, S, la paciencia Una cuchara ¿Qué es eso? Creo que necesito igual daño para la batalla con Asgore, ¿no? ¿Cómo le decimos? Dale con la paila Mode, piensa lo que quiera, ¿no? Sea libre Ah, what the fuck ¿Quién acaba de seguir? ¿Quién acaba de seguir? ¿Alguien acaba de seguir? Yo El Touchix Que buen nombre, what the fuck Gracias por el polvo Un saludo al Touchix Un saludo al Cabifax Cabify Tú, tú Oh, mi Dios Llevo 5 minutos con la garra en el... ¿Qué? Con el S Con la garra Oh, my God Voy a hacerlo Voy a llamar Voy a poner como llamo Oh, llamo Ring, ring Este soy yo Ring, ring Clic Quien sea que estuviese en el llamando a Colgo antes de que pudiera responder Luz Tengo ansiedad ¿Se habló de la ansiedad? ¿Estás hablando de ansiedad? ¿Estás hablando de ansiedad? Un huerto Un huerto Que desmete a todos ¿Qué desmete a todos? ¿Qué desmete a todos? ¡El mundo más corto! Ya Ya y este es animar creo, ¿no? Me parece Este juego tiene unos tintes tan homoeróticos Lo que te falta Lo que te falta por ver Ah, ¿verdad? Es verdad Es verdad Todo aquel que hace a Metatón está destinado a despawnes rexd Todo aquel que hace a Metatón está destinado a despawnes rexd Ring Ring Eh, hola Bueno, los láseres azules ¿Qué hablan? ¿Qué láser azul? Eh, digo, Alfis al habla Hola Los láseres azules no te dan a nadie si no te mueves Tido Los naranjas Tienes que moverte para que Para que no Muévete otra vez Eh, adiós Click Click Oh, mi Dios Lo he hecho No me temblaban las garras tanto Desde que Undine ¿Qué? Desde que Undine Me llamó Sa Preguntar X el tiempo Bebé Es una cara Sí, mi hijita pobre Como ¿Cómo jodo? A ver, espera que Espera que Espera que ya ¿Por qué? Espera para que Porque abajo no tenemos que ir Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¡Gracias!